Hola, acá Nancy de Uruguay, representando a mi país, acompañando a Antu, en este cuarto congreso hispanoamericano de naturopatía. Les voy a contar un poco cómo es evolucionar con la naturaleza, viendo un poco los fundamentos filosóficos, empezando con Bach y siguiendo de la mano de Andreas Corte, hasta el momento que llegamos hoy con toda esa evolución. Espero que me acompañen, contar con ustedes en esta instancia. Los espero a todos. Un abrazo.